Sí, tenemos muchas expectativas. Un equipo que viene en un gran nivel deportivo, viene de foguearse en la Liga Superior Femenina precisamente. El 16 al 24 estaremos en el primer clasificatorio femenino a los Juegos Deportivos Nacionales. Esperaremos el sorteo que será en el congresillo técnico y esperar que el trabajo que se viene realizando de tantos años dé frutos importantes y clasifiquemos a estos Juegos Deportivos Nacionales de 2023. Sí, tenemos algunos cambios en la nómina. Tenemos chicas que se incluyeron ahora pensando en las falencias que tiene el equipo. Reforzamos un poco el equipo y esperamos que con estos cambios y estas inyecciones nuevas de talento podamos tener un equipo más competitivo. Efectivamente, todas las obras invertidas en nuestro proceso de Juegos Nacionales han rendido sus frutos y se puede decir que estamos en un nivel muy óptimo para la competencia. Nuestras expectativas son muy ligadas a lo que hemos estado trabajando y esperamos, sin duda alguna, ganarnos uno de esos cuatro grupos de clasificación directa para el próximo año.